Están comenzando con el traslado de dos menores que resultaron lesionados luego de impactarse el auto en el que viajaban en el cruce de la calle Brasil con Panamá aquí en la colonia 27 de septiembre y al parecer es el otro vehículo que impactó al Chevy aquí en la colonia 27 de septiembre una autoridad ha llegado aquí a tomar conocimiento solo los socorristas de Cruz Roja por lo cual vamos a esperar a que lleguen las autoridades indicadas en este momento llega una compañía aseguradora para auxiliar a los involucrados es el daño que presenta el Chevy Monza que fue impactado por el ruletero al parecer el trabajador del volante fue quien tuvo la culpa y pues bueno ya aquí su compañía de seguros será a cargo de los gastos ocasionados por los daños materiales y los gastos de atención médica de las víctimas